Soy Naira Muedo, soy madre de Plaza de Mayo, antes fui de familiares, que fue lo primero que se formó en la liga, nos dieron un lugar y ahí nos formamos, y de ahí me enteré por Clarita, una compañera, de que había unas madres que estaban en la plaza, entonces yo fui y realmente ya estaban caminando alrededor de donde estaba el grano, entonces yo empecé a caminar, éramos unas muy pocas, y hasta que nos corrían, pero volvíamos, y bueno, nos corrieron muchas veces, y después ya cerraron esa parte de la plaza, que agrandaron ahí, hicieron una cosa como para que nosotros no pudiéramos caminar, y entonces ¿qué hicimos? Empezamos a caminar alrededor del círculo de la pirámide de la Plaza de Mayo, y eso seguimos hasta el día de hoy, porque ahora cuando estuve para la marcha de la resistencia, éramos muy pocas madres, pero mucha gente que nos acompañó. Ahora, ¿qué te pareció haber estado contándole a los chicos, o mostrándole a los chicos las fotos de la tarea de ustedes, de la militancia de ustedes en los años 80? Bueno, me pareció muy instructivo para los chicos, porque realmente yo hace poco estuve en misiones, y me di cuenta que allá no sabían absolutamente nada de lo que había pasado. Acá en Buenos Aires es distinto porque lo vivieron todos, lo vivimos todos, pero los chicos realmente estaban bastante ignorantes, pero muchos sabían porque habían oído a sus padres, o por los comentarios o algo, pero la verdad, que hablarle a los chicos ha sido muy emocionante, y para mí fue una de las cosas mejores que hice, porque aparte de lo emocionante para ellos, y ver las caritas de asombro, las preguntas, porque nosotros hablábamos, y después ellos hacían preguntas, y una cosa que me pasó fue llegar a un colegio y ver todas las fotos de mi hija, de las marchas nuestras, lleno, lleno todo de fotos, y así empezaron a mostrar y a poner las fotos, entonces fue muy emocionante, una vez hasta me convidaron a rear la bandera porque se había hecho la hora, y de todo lo que hemos hecho, aparte de los viajes y las marchas que hemos hecho en la plaza, creo que fue una de las mejores cosas que hemos hecho, porque los chicos esos se necesitan saber, hay que saber, y los chicos esos en ese tiempo, que no era tan distante, oían mucho hablar de todo lo que había pasado, entonces con nosotros aclaraban muchas cosas, no fui yo sola, fueron muchas madres que fueron invitadas por Altamirano a la charla, así que me pareció muy bueno. Pará, ahora. Esta foto me la regaló Mónica, la verdad que me tomó de sorpresa, porque yo no tenía ninguna foto con mi mamá, porque mi mamá también había perdido antes a su hijo, el mimoso, y estar en esta foto las dos juntas, con los hijos de mi hija y mi yerno, fue increíble, porque no puedo evitar la emoción, porque después hay una foto de mi mamá sola, me acompañé muchas veces a la plaza, me acuerdo que una vez creí que se moría en la plaza, que fue la vez que nosotros sacamos la foto de nuestros hijos jóvenes todos y tan lindos, que mi mamá se me descompuso, porque no podía creer, parecía mentira que eran tantos y tan jóvenes todos los desaparecidos, entonces todo eso es, en esa foto no se nota, porque mi mamá está como sonriendo, ¿no? Y los chicos están mirando, únicamente la nena, mira la cámara, yo estoy mirando para otro lado, pero la verdad que realmente ni la miro esta foto, la tengo en casa, frente a mi cama, pero la verdad que es muy emocionante, porque por esta razón que cuento.